La Secretaría Nacional dentro del plan Choque, tercera fase, Construyendo Seguridad, tiene la oportunidad el día de hoy de realizar una operación frente al secuestro en el municipio de San Juan de Necomuceno, específicamente en el corredimiento de San Cayetano, en donde se captura a la actora intelectual del secuestro, posterior homicidio y desaparición forzada de los hermanos Rivera Rodríguez. Es así que en este allanamiento se le leen los derechos a Alia La Patrona, como la conocía la Banda de Delincuencia Común, y quien resultó ser Luz Nelly Yepe Esposo, esposa de una de las víctimas, el señor Wilmar. En la investigación, en el trabajo de inteligencia, a través de los seguimientos y de las comunicaciones, se puede relacionar esta mujer con la organización. Posteriormente, en la operación de captura de los cinco actores materiales, que ya están puestos a disposición de la autoridad competente, y que nos permite encontrar los cuerpos en una fosa común, en zona rural de San Cayetano, también se identifica a través de versiones, que esta mujer fue la responsable de contratar la Banda Delincuencial, ofreciendo 100 millones de pesos para secuestrar a los dos hermanos Rivera Rodríguez, y posteriormente asesinarlos.